Queridos amigos, pues continuamos aquí en Los Reyes de la Fiesta y queremos comentarte que el día de hoy no les vamos a platicar de música, les vamos a platicar de la Feria del Nopal. Les sonará un poquito raro, pero la Feria del Nopal es algo que está coordinando nuestro compañero Juan, a quien invitamos el día de hoy aquí en la Ciudad de Los Ángeles para que nos platique un poquito de la Feria del Nopal. Claro que sí, pues mi nombre es Juan Mondragón, propietario de Juan Restaurante, en el cual estamos organizando una Feria del Nopal, que es la tercera Feria del Nopal que estamos haciendo aquí en Bowling Park. Y todo consiste en una Feria de Salud, es una Feria donde tendremos hospitales, farmacias, se estarán dando pruebas gratis de diabetes, de colesterol, del cáncer. Y pues más que nada también un entretenimiento bueno para los niños y para los adultos, como tanto van a tener para los niños, como va a haber artistas, va a haber comida, va a haber bailes rocóricos, va a haber políticos que nos van a acompañar a ese día con nosotros. Y los esperamos, va a ser una fiesta, que es una Feria que va a ser para todos nosotros, los mayas aztecas van a estar con nosotros, los mayas desde México van a estar con nosotros, de hecho van a estar hablando del calendario azteca, como ves que ya se va a terminar y es un buen propósito para que ellos hablen de eso, porque tú sabes, el nopal es algo de las generaciones antiguas y el calendario azteca también. Los esperamos ahí en Juan Restaurante, donde pues pueden probar un poquito de nopal, pueden divertirse con los nopales, va a haber hasta artesanía, va a haber arte, va a haber una infinidad de cosas en la Feria de Nopal en Juan Restaurante. Pues qué padre, qué interesante actividad estás haciendo, la Feria del Nopal, una feria para promover esta comida que como dices tú es prehispánica, antes de la llegada de los españoles ya existía el nopal, ¿quién descubrió, sabes un poquito de historia, quién descubrió la utilización del nopal en épocas modernas? Porque yo recuerdo que mis abuelas utilizaban nopal, pero a los jovencitos, a los niños no nos gustaba mucho esa comida y ahora estamos aprendiendo a que hay que comer nopal. Claro que sí, mira, se dice en la historia de que nuestros antepasados antes de que cultivaron el maíz, ellos trabajaban nada más el nopal, con el nopal hacían tortillas, con el nopal cocinaban, con el nopal era como el maíz ahora. De hecho, hay historias de que hasta las pirámides, la baba del nopal con eso se pegaron las pirámides. En la historia hay muchas cosas, pero lo más importante es ahora cómo los científicos han descubierto que el nopal tiene 60% en fibra, que es bueno para la diabetes, que es bueno para prevenir el cáncer y tiene algo para combatir el cáncer también. También han descubierto que el nopal tiene, nosotros tenemos unas células, cuando nos vamos haciendo viejos, nos vamos arrugando las canas, todo eso. El nopal es el único vegetal que existe que podamos consumir que nos rejuvenece esas células. O sea, nos mantenemos más jóvenes si comemos nopales. Y pues, a comer nopales, ¿no? Exactamente, pues la feria del nopal, Juan, ¿cuándo va a ser y a qué horas hay que llegar ahí y qué facilidades hay para estacionamiento? Claro que sí, mire, la feria del nopal, el restaurante es un restaurante que está ubicado en un estacionamiento grandísimo. Ese estacionamiento se hace, se forma toda la feria del nopal. Ahí cuando entras a la feria del nopal es como cuando entras a un México antiguo, porque todos de nopal, como te he dicho, los mayas, los aztecas están con nosotros. Y es una, esta es la tercera vez, hace un año nos fue súper bien porque fue mucha gente, mucha gente se fue con mucha información muy buena a su casa. Y este año yo pienso que va a ser mucho más mejor. Estacionamiento hay muchísimo, va a haber hasta valet parking para que puedan, para las personas que quieran tener un estacionamiento más cerca, tengan el valet parking. Y este, y pues los invitamos a... ¿Cuál es la fecha? La fecha es el 19 de agosto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo pienso que, pues, para que no tengas tanta conjunción y todo eso, llegar un poco más temprano porque se pone muy lleno. ¿Ese 19 de agosto cae en domingo? Es un domingo, es un domingo. ¿Y este ubicado más o menos por dónde? Está entre el 605 y el 10. Perfecto. ¿Y cuál es el domicilio? Es 4192 Main Avenue, Baldwin Park, California. Ahí, para más información, puedes ir al website, que es juansrestaurante.net o la página de la Feria del Nopal, que es laferiadelnopal.net. Laferiadelnopal.net, lo repetimos, laferiadelnopal.net. Pues, te felicitamos. Primero que nada, estás haciendo un evento, estás promoviendo la cultura mexicana y eso es algo muy importante porque la música, que nuestro programa es de música, pero también es un programa de cultura mexicana. Y el otro punto importante que también te queremos felicitar es que estás promoviendo la salud, que es algo tan importante, sobre todo en personas que ya tenemos a esta edad, como yo, que necesitamos cuidarnos un poquito más. No, no, mira, especialmente yo pienso que el nopal lo han puesto como, el nopal eres un naco, lo traes en la frente, pero en sí no es eso. El nopal es muy bueno para la salud, como te digo, especialmente ahorita que existen muchas enfermedades como la obesidad, la diabetes, el colesterol alto. ¿Por qué no comer un poquito más saludable? Sí, ese es el mensaje que nosotros queremos dar, que el nopal lo debemos de consumir, que el nopal, una bolsita te cuesta un dólar y con eso puedes hacer un guisado para toda tu familia. ¿Por qué no prevenirnos de todas esas enfermedades que vienen, que están aquí alrededor de nosotros? ¿Por qué no comer más sano con nopales? Y pues, echarle ganas con el nopal, ¿no crees? Perfecto, la gente del sur de California, nos estamos viendo en San Diego, en Coachella, en Westmoreland, en Broadley, en Hotville, en Galéxico, el centro, en muchos pueblos, mucha gente puede venir a la feria del nopal, así que los invitamos. Es el domingo 19, muy cerca del 605 esquina con la 10, en la ciudad de Baldwin Park. Gracias, Juan. Muchas gracias a las personas que nos hicieron posible esta entrevista. Yo soy Félix Castillo y nuestro programa es Los Reyes de la Fiesta. ¡Regresamos!